En estos momentos tengo una orden de captura la cual es emitida por el Juzgado Promisco Municipal del municipio de Concordia orden de captura número 039, 20 de marzo del 2024 por el artículo 205 del Código Penal, Acceso Canal Violente y nueve cosas una orden de captura la cual es emitida por el Juzgado Promisco Municipal del municipio de Concordia por el artículo 206 y 208 del Código Penal, los cuales hacen alusión al acceso a Canal Augusto con menor de 14 años acto asexual abusivo, usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que pueda ser utilizado en su contra usted tiene derecho a informarle a un familiar el motivo de su captura, usted tiene derecho a un abogado si no tiene uno la Defensoría del Pueblo y el Sistema Nacional de Defensoría le proveerá uno aplico en el queso Gracias por ver el video.